Hola parceros, ¿todo bien? Estamos acá de nuevo en una conca de ranked, esta vez con Thanatos de jungla y pues estoy jugando en Latinoamérica y en dúo con Perenjil. Un amigo acá de la ciudad, de Pandora y nada, vamos a ver cómo se nos da la partidita. Voy a ir a super early, ni siquiera voy a llevar Boomba y me voy a ir con el de Astool para pegar super fuerte. Vamos a ver cómo se nos da la partidita, pero ahora que me pongo a pensar, hasta este poder hubiera sido mejor. Estoy casi seguro que hubiera sido mejor. Ah, o si no el Boomba también, hubiera estado muy bien. Pero bueno, vamos a ver cómo nos da la partidita. Estoy un poco distraído porque estoy muy cansado. Pues nada, vamos a ver qué tal se nos da la partida. No, no creo que mi starter haya sido el más apropiado, pero igual sigue siendo bastante fuerte. Vamos a ver qué tal se nos da la partida. Uff, lo vemos que nosotros tenemos daño en área. Nosotros terminamos eso super rápido. Ahí se lleva un 1-1 bastante fuerte. Quię Schmidt. ¡Vamos a ver qué tal se nos da la partida! No problem. bueno estoy fallando mucho el 1 y es lo que no debo fallar y sigo fallando ahí se flipó demasiado me dicen warchie se le piró demasiado la castaña me dicen warchie ahí se le piró la almendra me dicen punisher ahí se arriesgó demasiado y lo maté y me llevé creo que fue la fear blood pues está bastante bien vamos a ver minutos 2 no soy 4 eso está no está tampoco tan bien estoy fallando muchos unos ya dirán que es excusa pero estoy bastante cansado vamos a ver excusa se atarvan bueno mientras tenga la próxima creo que la debería aprovechar y aprovechando que el 100% aún no es nivel a ver no lo descanso no han hecho eso o no tengo ulti, vamos a ver si agarro aquí la experiencia necesaria una vez, no estoy demasiado bien los conejos a surgir probablemente esté muerto o no si esa vez tiene blink, entonces tengo que ir muy atento no, 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 no me debía quedar ahí, no me quede no debo arriesgar más de lo necesario bueno y igual el el raga tiene bits y a egis bastante acertado por parte de él, a lo mejor no lo mato en esta pero pero en la próxima si no sé qué pasó ahí porque no sé si le habrá gastado para el bits gasto pero no sé si a egis no sé si tiene ulti y a ver de qué me voy a ir, me voy a ir de daño con básicos, no básicos no, con habilidades igual le fallo a demasiados unos, un fallo muy gordo que me ha costado varias kills bueno no he matado lo que podría haber matado lo que podría haber matado no sé si no 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 Lo, 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 perdí la ulti Bienvenido a la ulti de guerra Pero sigo, estoy bastante bien Si me lleves a Kiel Uff, a pesar de que no he jugado muy fino Esta pelea Be careful left, I am invincible Be careful left, watch my way Be careful left Your left tower is under attack On my way I'm going for the jungle buff Enemy missing metal Be careful Enemy missing Sorry Be careful right I am invincible Be careful right Follow me Be careful right I am invincible Enemy missing middle That's too bad Ven at Enemy missing Be careful right Behind us Help right lane Atacque right lane Atacque right lane Atacque right lane Ha muerto el cupido Zeus is here Who's next Be careful left Atacque, atacque 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 Your left hand Be careful left Atacque Double kill Atacque El Atacque Atacque blend Y a ver, bueno, necesito beats Por si la ulti de Ares o la ulti de Fenrir, no tener que forzar mi ulti Los he matado los dos lol Y a ver, bueno, necesito Y a ver, bueno, necesito Uffa, el hizo a santa y ni mi teme ¿Hm? Hrmp Si me disculpan si no estoy comentando mucho pero soy un poco cansado entonces El comentario andaba bastante off Offline Bueno parece que se murieron esos dos No me fijé si recién tenía el crack en Poseidon pero si lo tenía fue un poco tarde Fue 3x1 Me concentraron mucho haciendo focus en mi y no vieron que estaba positivo en mi nivel o no Completo Attack An enemigo ha sido slain Be right back Be careful Bye They're so brave Curses Awesome Awesome I'm gonna have some I'm gonna have some I'm gonna have some levels también tiene que ver mucho con el bumba he perdido algo de experiencia por no tener el bumba más pero igual he tenido un buen daño bueno y aún no hemos tirado ninguna torre estamos bastante atrasados los enemigos vienen a la derecha ahí están solo baiteando no no ¡Ah, eso no lo falle! ¡eh a mi vuela! ¡Tu pie de izquierda! ¡Tu pie de izquierda! ¡Pero cuidado! ¡Pero cuidado! Tu pie de izquierda ha sido destruido! ¡Pero cuidado! ¡Solvete! ¡Perdis... ¡El futuro te espera! ¡Era la maldita! ¡Carleta! Bueno me libré bastante bien Gasté dos ultis Y bits creo que del Fenrir Creo que lo sentí por ahí Porque tienen Tres físicos Este item yo creo que me va a ir bastante bien Me va a ir con Blink Va a llegar más rápido a todas partes No lo voy a usar defensivo sino ofensivo Be careful Thanks You're welcome Cancel that Be careful Bye A thousand blessings Bye Embrace Killing Pyramídás Est trait Yenschaft Tepà Fue Tico Engr SAT Samba Tufa Samba Actual Uff, que paso acá. Le hicimos a Perengil que lo mataron a 9-1, a ver que tiene para decirnos. A pesar de que a top player, un gol, no está muy fino el Perengil, pero yo no voy tampoco tan bien, y se me está acabando el early, se supone que es lo bueno de Thanatos, y ese posiciono está ahí bastante desposicionado. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué torta de Tana! Tana entonces es muy fuerte pero... como baja rapido a alguien pues como lo mata rapido tambien se lo baja muy rapido a el me salgo de ahi a ver que hacen yo no tenia mucho que hacer ahi y pues nada ya me voy a ir por que quiero quiero esto quiero esto y quiero esto gente y no se si yo ya lo habia comentado en algun video que haya subido pero yo voy a estar haciendo directos por twitch por si alguno ve este video y no lo sabe pues para que se pasen y tengamos un buen rato hago los aviso por normalmente por twitter a veces no aviso de pronto es porque estoy probando algo y pues los aviso por twitter que aparezco arroba stg a tarban y los aviso tambien por facebook que aparezco como a tarban para que le interese para que le interese al que le interese y pues nada si les gustan mis videos por favor denle me gusta que que es muy gratificante ver que que tus videos se llevan de me gusta y pues se nota que a alguien que a alguien le gustan bastante es bastante bueno uff que susto y 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 Tremenda vultima que se marcó el Poseidon En este momento lo que ellos deberían hacer Lo que ellos deberían hacer es tirar hacia la derecha porque está más lejos del gigante de fuego Entonces al ellos tumbar esta torre De pronto los del equipo enemigo tienen que defender con más cuidado esta línea Porque estaba Phoenix pelado Entonces en un momento de esos Pueden intentar hacer un Pueden intentar hacer un Un gigante de fuego O estarlo soñando Por eso se hace la torre de derecha Vamos a ver si puedo ayudar allí A ver que están haciendo Uff no me dio para tirar el uno porque no tenía la suficiente vida Y pues nada así se hace en un comeback en Conquest Vamos a ver No No A ver si no se pueden descuidar porque miren en un momento Se la montan a uno Una partida bien trabajada se la pueden quitar a uno fácilmente Y lo que había dicho antes Ya el early de ataque Acá ya acaba Ya hay lo que ellos hagan Es más que Y no me gusta esa entrada de ahí Lo siguieron Está muy bien No Hay gaso el blink porque no En un momento de azar en pelea En pelea en pelea en pelea y probablemente no lo use Y necesito llegar rápido No It's bastante apresurado por parte del Ra Y nos robaron el Fire Pero Está bien Bueno pues nada se dejaron robar el Fire Pero Está bien No 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 me esta gustando esto Creo que me voy a agarrar más a básico y me voy a comprar un poco de los jets de ataque También podría ser defensa pero no sé Se va bien es el último básico Ops Bueno ya vamos a jugar un poco más serios que igual es una liga Vamos a jugar un poco más concentrados A ver si terminamos de sacar esta partida adelante A pesar de que ya se me fue el early pues Igual tengo que jugar al fino A ver A ver que tienen ellos Tienen un tanque, dos tanques Voy a ir por esto La razón que voy a ir por eso es La razón que voy a ir por el 6 skin es que porque ellos tienen prácticamente 4 tanques Tienen mucha vida entonces con el 7 de quien les voy a hacer mucho daño A lo mejor después cambio algunos ítems Ya veremos Bueno hay que tener cuidado porque pues ellos tienen más led game que nosotros a mi parecer Pues una balona tiene buen led game pero no se va a comparar con un balanque Un rat también tiene unas buenas sutis en led game, buena curación Ares tiene muy buen led game con las cadenas Y pues yo no tengo led game Cupido pues es una de carga pero a pesar de eso no es Con las skills más apropiadas para led Pues el idioma es bueno pero no fenomenal No a lo mejor podríamos iniciar no estoy seguro Que paso ahí Se me movió bastante eso No se que paso Se me movió muy raro De más que no pude caer fue porque se me atravesó un muro Y pues eso fue lo que paso Vamos a ver Ahora me voy a ir por Mejor más ataque speed Tienen el low Tienen buen el low Voy a ir por la Por las paitas del low y ya Con eso está mi build No un poco No tan convencional pero pues No buena build Titan Bane podría ser en vez de eso Un executioner pero Al principio no me lo estaba planteando Así que es Ah No es aún bien Tiene un vuelo el problema de ellos es que se están quedando muy solos pues a ver no estoy demasiado fino con esas ultis este día esta partida pues que se le hace ahora lo que hace, igual sigo haciendo el top pleasure damage y le diga en mi comentan a todos nada mal asi se esquiva el chorrero de un fire ush ese me lo esquive uy lord ya llegan a salir los otros dos pero yo creo que era mucho para esperar no 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 De pronto acá estoy muy adelantado, es más acá está Ares y creyó que llegó hacia adelante entonces tiró una cadeneta ahí pero pues nada. Bueno chicos pues ya saben que este es el top 2 master, soy en diamante 1 pero no, no andaba muy animado con las ligas. Bueno acá estuvo tan atas con su skin up, un early no muy bueno. Por mi parte fallé más o menos por ahí 3 unos que eso es súper grave, el tanate no puede fallar unos porque es su habilidad más fuerte sobre todo en early. Pues nada me la planteé bien en let game, súper aproveché las oportunidades que el otro equipo dio y pues por eso sale este resultado. No, 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 no. De daño muy alto, creí que en realidad al principio creí que me estaba yendo peor pero pues de pronto es porque yo siempre trato de estar tirando, hacerlo todo muy bien. Pues no sé, no sé, igual muy buena partida. Pero y pues nada, un poco impresionado, no, mucho daño hice, mucho daño a pesar de ser monotarget porque acá vemos a alguien que no está en monotarget y hizo buen daño también. Este tiene mucho daño en área y hizo la mitad que yo, pues más de la mitad y este también tiene mucho daño en área y a pesar de eso hizo 30.000 de daño apenas. Pues nada, bastante satisfecho con esta partida y 18 puntazos yo creo que bastante merecidos. Bueno parceros, espero que les haya gustado la peledita, si es así por favor denle me gusta y lo comparten con todos sus amigos o con los que quieran mejorar en sí su competitivo y gracias por todo, nos vemos en la jungla.